Tras el Gran Premio de Bélgica disputado el último domingo, la Fórmula 1 comenzó lo que en el paddock llaman Summer Shutdown o en criollo el receso de verano. Y no, este periodo que durará hasta finales de agosto con la llegada de la máxima Sandboard no se resume simplemente en unos días de playa para los pilotos. El parate está incorporado en el reglamento deportivo con sanciones para los equipos que incumplan las normas y hoy te contaremos los detalles. Empecemos por lo primero, el punto en cuestión dentro del reglamento dice que todos los competidores deben respetar un periodo de cese de actividad de 14 días consecutivos durante los meses de julio y o agosto. Luego el documento numera exactamente lo que está prohibido durante ese periodo. Durante las dos semanas, ningún equipo de Fórmula 1 puede realizar ningún tipo de trabajo relacionado con el rendimiento del auto o el funcionamiento de una estructura de Fórmula 1, ya sea diseño, investigación, desarrollo, producción de piezas, actividades en el túnel de viento o el simulador o lo que sea. Eso sí, lo que está permitido es el trabajo esencial como las revisiones y el mantenimiento. En pocas palabras, cualquier actividad que pueda contribuir a hacer un monoplaza mejor o más rápido está estrictamente prohibida en estos días. Pero ¿por qué existe el receso de verano? En primer lugar, este período obligatorio sin trabajo ayuda a los equipos a mantener los costos bajo control, algo particularmente útil en la era actual de límite de presupuestos. Sin embargo, la segunda y más importante razón es el descanso y la recuperación de los miembros de los equipos. El calendario de Fórmula 1 es largo y agotador para quienes participan de las 23 carreras en todo el mundo. Por lo tanto, estos 14 días ofrecen el momento perfecto para desconectarse por completo, pasar el tiempo que tanto necesitan con sus seres queridos y disfrutar de una verdadera relajación. Y claro que como es lo mismo para todos, nadie puede obtener una ventaja competitiva mientras los demás descansan. Como dicen en Inglaterra, a win-win situation. Como mencionábamos antes, hay algunas excepciones a la regla. Este período de tiempo es la oportunidad perfecta para una limpieza profunda en toda la fábrica, ya sean oficinas, áreas de taller u otros espacios de recreación. También se pueden llevar a cabo otras actividades no relacionadas con el rendimiento de la Fórmula 1, como el mantenimiento de un sitio web o, por ejemplo, el equipo de marketing técnicamente no afecta el rendimiento del auto, por lo que puede seguir adelante con sus tareas con normalidad, al igual que los departamentos de finanzas y legales, entre otros. Los pilotos de Fórmula 1, por su lado, también pueden disfrutar de este descanso y normalmente solo se reúnen con el equipo el día después de la última carrera antes del receso veraniego y cumplen con cualquier compromiso con los medios de comunicación o de marketing. Y suelen volver a la fábrica del equipo durante la semana anterior a la siguiente carrera para trabajar en el simulador.